¡Bienvenidos al sorteo Loto! ¡Bienvenidos al sorteo Loto! Y este es el 32, segundo número. 27, tercer número ganador, atentos. Y este es el 56, refiero con mucho gusto a los tres números ganadores, 32, 27 y 56. Señores, ha llegado el momento de ser de dueños una realidad con la diaria. Les recuerdo que por la inversión de 5 lempiras usted estaría ganando 60 veces su inversión. Así que atentos porque vamos a conocer el primer rígito. 2, segundo dígito, suerte. Atentos. 7, número ganador para la diaria, 27 con su símbolo de sueños pegó. Otros números que la relación son el 44 y el 28 en el cuadro del cuerpo lo podemos encontrar en el muslo izquierdo. Mucha suerte, jugador, porque vamos a conocer la esfera ganadora para multi-X. Muchísima suerte. Y este es 2X, tu premio de la diaria es multiplicado por 2. Atentos porque vamos a conocer la esfera ganadora para más uno. Muchísima suerte, jugador. Suerte. Y este es el número ganador para la diaria, 27 con su símbolo de sueños pegó para multi-X, 2X y para más uno, 27 más uno. Muchas felicidades. Por eso les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Instagram, Facebook y Twitter como ArrobaLotoHonduras. Loto te cambia la vida y tu suerte lo sabe. Esto fue el sorteo Loto.